Si tuviera Twitter, ¿qué dirías? ¿Digo Mollano se queda para el año que viene, para el primer año en Asobal del equipo? No sé, lo tendré que pensar, a ver qué pongo, no sé, no sé. Hay mucho que pensar, algo pondré, algo pondré, ya veremos. Pero pensar después de este nuevo partido... Pensar en qué pongo, pensar en qué pongo. Es decir, que contamos contigo, por el primer año que viene. En principio sí, claro, sí. ¿Qué se siente cuando la afición casi vuelve a llenar el pabellón y os anima? No sé si como portero, aparte de la concentración, escuchas cuando esas paradas increíbles. Hombre, tú puedes estar muy concentrado, pero al final, el pabellón cuando la afición se queda como está aquí, pues es un subidón y además que muchas veces te ayuda, te ayuda a meter goles, te ayuda a parar, te ayuda en todo lo que te pueda ayudar. ¿Qué le dices a esos chavales que un minuto antes en el sexto juvenil en los últimos minutos han perdido esa victoria? Aunque, como ha dicho Lorenzo, hay que hacer deporte, lo importante es participar. ¿Qué consejos le das para llegar a tu edad y poder seguir decidiendo? Pues mira, es una frase que tengo metida en la cabeza desde siempre y nada más que decirles que a veces se gana y otras veces se aprende. Entonces, nada más que tengan que aprender de lo que han vivido y bueno, es una cosa que hemos vivido yo muchísimas veces y la verdad, son experiencias que al final acaban sumando para que un día puedas tener una alegría, una victoria importante y seguro que estas derrotas ayudan. Aplicándolo a Diego, lo que ha ganado esta temporada ya lo sabemos. ¿Qué ha aprendido, Diego Moyano, esta temporada bajo los palos de Libre Gunnar? Pues la verdad he aprendido a disfrutar, aunque ya lo llevo haciendo un tiempo, pero en los últimos años de mi trayectoria he aprendido a disfrutar, a divertirme jugando y a que me gustara lo que estoy haciendo. Y la verdad es que eso te permite tener una paz interior que, aunque no te das cuenta, yo creo que después se nota en el rendimiento también. Nos quedamos. Se queda Diego Moyano. Gracias, Diego. A vosotros.